hola qué tal bienvenidos a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importante del país y el mundo si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal trágica noticia hoy jueves encuentran muerto al ex lanzador dominicano daliz pérez falleció este jueves el ex pitcher dominicano daliz pérez quien militó con los ángeles dot herz en el béisbol de grandes ligas y también con los leones del escogido y estrellas orientales en la liga dominicana según los primeros informes pérez se cayó de las escaleras de su casa ubicada en la calle charles de gol en el municipio santo domingo este y habría sido encontrado por su hermano en la residencia pasadas las 6 de la tarde odalis pérez lanzador zurdo trabajó por 10 años en el béisbol de grandes ligas jugó por 3 años para los bravos de atlanta por otros 5 para los dot herz 2 con la franela de kansas city y 1 con los nacionales de washington pérez tenía 43 años al momento de su fallecimiento nativo de las matas de farfán en el béisbol de grandes ligas ganó 73 juegos y perdió 82 tuvo un porcentaje de carreras limpias 4.46 por otra parte raquel peña dice estudiantes haitianos no serán deportados imposible la vicepresidenta de la república raquel peña informó este jueves que los estudiantes haitianos que están cursando carreras en territorio dominicano no serán deportados y añadió que el gobierno trabaja para la emisión de los pasaportes visados a los nacionales de la vecina nación en ese sentido peña aseguró que los estudiantes haitianos podrán terminar sus respectivas carreras en la república dominicana nosotros hemos tenido por muchos años estudiantes haitianos y siempre han tenido el respaldo debido esta vez no va a ser diferente indicó la vicemandataria a su salida de un evento de la revista mercado en la capital dominicana la respuesta de peña se da luego de ser abordada por periodistas respecto a que la asociación de estudiantes haitianos en república dominicana reclamará a las autoridades dominicanas la entrega de sus pasaportes y emisión del visado a más de 300 estudiantes que se encuentran en el país se recuerda que el pasado año el gobierno de la república dominicana decidió hoy pausar de manera indefinida el programa especial de visados para estudiantes haitianos en este país que se encuentran en el país que se encuentran en el país Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.